Corazón, ay tarala, si ay tarala, ay tarala, niña de mi corazón Corazón, ay tarala, 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 ay tarala En mi mente, el orgullo y el tenés, se pelean en mi mente. Una guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. La guerra sin cuartes, donde no existe la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!